21. Fachadas de Santa Susana, Santa María de la Victoria y la Plaza San Bernardo. Antonio Sánchez, Instituto Juan de Meirena. Sitúate en el centro de la plaza mirando para las dos iglesias de fachadas similares. Si no lo estás, pon en pausa tu reproductor y sitúate. La plaza donde estás es la Plaza de San Bernardo. De las dos iglesias que tienes enfrente de fachadas parecidas, empezaremos por la de la izquierda, la iglesia de Santa Susana, llamada así por una mártir cristiana. La fachada de Santa Susana es una obra maestra de Carlo Maderno de 1603. De él es también la exterminación y la fachada de la Basílica de San Pedro del Vaticano y de la iglesia de San Luis de los Franceses. Esta fachada, la de Santa Susana, está considerada para muchos como una de las primeras iglesias barrocas de Roma y por tanto del mundo, ya que el barroco nace aquí, un estilo triunfal que quiere hacer de Roma la capital del mundo. Las evoluciones casi nunca son bruscas de un estilo a otro. Así, esta fachada se inspira en otra que habrás visto o veremos. La iglesia de Ilyesú, la iglesia de los jesuitas, cuya fachada realizara Viñola 30 años antes que ésta y perteneciente al renacimiento ya tardío. De ella, toma la organización de la fachada en dos pisos o niveles, de distintas anchuras. Las dimensiones de estos cuerpos se corresponderían con, podemos decir que nos dan una idea de, la estructura interna de la iglesia, la anchura del cuerpo superior y de la parte central inferior, correspondería a la anchura de la nave principal, mientras que el resto correspondería a la anchura total de la iglesia, incluyendo las capillas laterales. De todas formas, comparado con el Ilyesú, tiene proporciones más esbeltas. Pero a diferencia de ésta, rasgo ya barroco, los elementos plásticos de la fachada, los que dan resalte o claroscuro a la fachada, es decir, columnas, pilastras o columnas planas, etc., se densifican, se hacen más acentuados desde los extremos al centro. Fíjate que tanto columnas como cornisas se hacen más salientes hacia el centro. Esto crea una direccionalidad en la fachada, es decir, de alguna manera te conduce a entrar por ahí y te dice que en esa dirección está lo más importante de la iglesia, es decir, el altar mayor. Observa también como estos elementos son menos resaltados en el segundo nivel para dar la sensación de más ligereza. Hereda también del Ilyesú la utilización de las volutas, elementos espirales, para hacer más suave, menos drástica, menos poligonal, la transición entre el primer nivel y el segundo, aunque en este caso son más esbeltas. Un rasgo personal de esta fachada es la balaustrada que corona el frontón triangular principal para suavizar el perfil geométrico del mismo. Este tipo de fachadas verás muchas en Roma, que se inspiran en esta, de travertino, una especie de caliza porosa, organizada en dos cuerpos de desigual anchura, con volutas y con profusión de columnas adosadas o pilastras, que son adornos, ya que no sirven para sostener el edificio. La iglesia de la derecha es la de Santa María de la Victoria, llamada así por la Victoria Católica en la Montaña Blanca, cerca de Praga, por la intervención milagrosa de una imagen de la Virgen que se venera en ella. La fachada es de 1624, más de 20 años después, de la de Santa Susana, diseñada por Giovanni Battista Soria. Aunque posterior a Santa Susana, es de menor claro oscuro, de menor contraste de luz y sombra, debido al menor resarte de los elementos arquitectónicos. Aquí, en vez de columna, hay pilastras lisas. Sería una más de las iglesias de Roma si no contuviese en el interior una de las obras maestras de la escultura del barroco y de todos los tiempos, el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, cuyo comentario tienes en el número 22 de esta audioguía. A la derecha se encuentra la Fontana del Acua Felice, erigida en 1587 por Doménico Fontana. Se llama así por construirla por mandato del Papa Sixto V, de nombre Felice Peretti, abastecida por un acueducto que mandó construir el mismo Papa. Y contiene una desafortunada escultura de Moisés, de próspero benpreziano. Se dice que al terminarla murió de decepción. A tu espalda, de forma circular, la iglesia de San Bernardo Aleterme, de alrededor de 1600. Llamada así porque está hecha en una rotonda o sala circular situada en el ángulo sudoeste del muro que rodeaba las termas de Diocleciano. Parte de estas termas, las hemos visto, las veremos en la iglesia de Santa María de Los Ángeles. Fíjate la dimensión enorme de las termas que llegaban hasta aquí. Si tienes tiempo, puedes admirar su interior de planta circular con cúpula de casetones que recuerda a la del Panteón y las monumentales esculturas de santos de Carlo Mariani de hacia 1600, consideradas precursoras de la escultura barroca en Roma y en el mundo. Gracias. 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 Gracias.